...musical. ...musical. Navegaré contigo con grande amor, yo cuidaré tus velas, y en las olas del mar nos miraremos tú y yo. Y en las olas del mar nos pintaremos tú y yo. El héroe azul, inseparable amigo, su proa lleva la alegría del amor y en tu quilla escondes los recuerdos del dolor y en tu quilla escondes tu dolor y mi dolor. El héroe azul, navegaré contigo con grande amor. Yo cuidaré tus velas y en las olas del mar nos miraremos tú y yo. El héroe azul, inseparable amigo, su proa lleva la alegría del amor y en tu quilla escondes los recuerdos del dolor y en tu quilla escondes tu dolor y mi dolor. El héroe azul, navegaré contigo con grande amor. Otra pregunta.